Jorge y Margie, y bueno, yo les voy a narrar un poquito. Y Julio. Y Julio, también, perdón. En una ciudad X, al salir de la universidad, una joven se encuentra con una situación. Eri, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, bien? ¿Qué haces? Aquí, estudiando, tú sabes, para la universidad, la escuela. ¿Y cómo ha estado? Bien, tengo muchos exámenes, los finales y todo eso. Yo tengo un estimulante para que pases la noche estudiando. Oh, sí, pero tengo prisa, tengo prisa. Adiós, adiós. Al día siguiente. Eri, ¿cómo te haces? Ay, no sé, no puedo quedar estudiando toda la noche, no te imaginas. Te estoy diciendo que tengo un estimulante que está efectivo para este tipo de... ¿En serio? Sí. Te voy a terminar. ¿Cómo? ¿En serio? Oh, gracias. Sí, por cierto. Entonces, ¿cómo esto no puedo quedar estudiando toda la noche? Me pasará dos mañana. Listo, perfecto. Adiós, gracias. Chao. Chao. Entonces, en esa noche... Ay, voy a probar esto que me dieron, a ver si me puedo quedar estudiando toda la noche. Ay, ojalá. Llego tantos exámenes. Entonces... Estoy estudiando y todo es hermoso. Entonces, al día siguiente. ¿No había minutos? ¿No? No, 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 no. ¿Sí? Ay, no, no, no. Evelyn, no hay problema. ¿Aló? Hola, Evelyn. Tengo un problema que no puedo resolver. ¿No estás estudiando? Ay, no. Fíjate que me quedé estudiando toda la noche y estoy, ya sabes, súper bien. Ay, súper bien. ¿Cómo es eso? Sí, es que fíjate que cuando tengo un amigo y que él me dio una pastilla para quedarnos y yo toda la noche y funciona de las mamás maravillas. ¿No te imaginas? Ah, ¿y no tiene uno que me da a mí? Ah, claro, yo puedo llamar si quieres para que él te consiga unos cuentos a ver si es que te puedo ayudar con eso. Oh, sí, estaría perfecto. Perfecto. Vamos, ven a mi casa y nos vamos juntos y le preguntamos si tiene más. Ok, ok. Listo. Entonces, ahí te veo. Ok, te espero a mi casa entonces. Bye. Ok, adiós. Ese día... Hola, ¿cómo estás? Hola. Vamos a buscar, señor. Oh, no, 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 no. Hola, sí. Jorge, hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Amigo, estoy bien. Dígame que necesito más de esas pastillas que me diste ayer porque tengo una amiga que realmente necesita de eso y... Pásamela a vos nomás a todas tus amigas, amigos que tengas, pásame la voz. Oh, perfecto, fíjate, entonces te espero en el mismo lugar Ya, en el mismo punto Ok, entonces voy para allá Listo, adiós, bye Mira, te dejo que vayamos a buscarlo, no sé si quieres ver ahorita Sí, voy tranquilo Bueno, perfecto Hola chica, sí, ¿qué tal? Hola, sí, me gusta, mira, ella es mi amiga Hola, ¿qué tal? Sí, necesita de esos pacientes que nos visiten Entonces a veces nos puedes ayudar a los testamentos finales Muy bien, muy bien Ok, ok, gracias Ah, mira Gracias 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 Oh, my God, Iuto Hector Oh, my God Oh, my God Mi nombre es el Reverendo Julio. Yo pienso que no, pero ¿saben qué? Yo les traigo la palabra. Yo sé que ustedes están haciendo algo que no debe de... ¿Y eso para mí? Hija, hija, ¿qué tienes? ¿Por qué te ríes? Ah, you're funny. Es algo que eso no te va a causar algo bueno. Eso que tú estás haciendo es muy tremendo. Ok, pasa, tengo que irnos, adiós. Ok, eso es todo, ok. Pasan los días y las jovencitas necesitan más... más costillas, más... Ah, necesitamos más de eso. Oye, ah... ¿Aló? Jorge. ¿Aló? Sí. Hola, fíjate, necesito más costillas. No sé si me puedes ayudar. Oye, ¿cómo? ¿De tú o de mí? A las... mi amiga, lo ponemos las dos. ¿Ya? Ya. Entonces, te espero en un buen lugar. Ya, en el mismo punto. Ok, perfecto. Oye, ahí está abajo. Ok, chao. Oye, vamos a buscar más... Oye, chicas, ¿sí? Oye, bien, bien. ¿Estás tomando las costillas? Muy bien, muy bien. Sí, pero... Saben que te... Esto... A mí no me viene gratis. Les voy a dar a cada uno, pero tienen que pagarme 25 dólares. Ok, ya no importa, no importa. ¿Quedamos? Ya, ya, ya. Muy bien. Ok. Bueno. Adiós, chao, chao. Chao. Pasan los días, y cada vez que estas jovencitas necesitan más de estas cosas. Ja, ja, ja. Todas, todas. I don't have any more money. No me either, but, you know, I think it's time, you know, para salir de esto y... Ah, sadly, whatever. Oh, ya sí, tenemos que salir de esto. Siempre en esta para la depresión. Uh, necesito, necesito ayuda. Chao. Adelante. Ay, pastor, uh... Hola, ¿qué tal, hija? No estoy mal, estoy mal. Necesito que me ayude. He estado en las drogas. Necesito que se me pueda ayudar. Bueno, gracias a Dios que has venido. La iglesia, nuestra congregación, ha estado orando por ti. Sí. Y eso que estabas haciendo es muy malo. Qué bueno que te has arrepentido. Sí, es que te ayudas. Necesitas algo, yo sé. El Señor es tu ayuda. Sí. Solo basta con doblar tus rodillas y pedirle perdón al Señor, y antes lo va a hacer. Ya. Ok. Ya. Ok. Pasan los años, esta niña se arrepiente y sale de eso. Pero, ¿qué pasa con la otra niña? No es mi hermano. Por favor, dale más, dámelo. No. Le voy a sacar. Lleva, quédate, por. No, no es mi hermano. No, no es mi hermana. No, no es mi hermana. Quédate un mano ahí. Por favor. Te va a costar, te va a costar. Dame. Y bueno, este es el final de nuestra obra. No sé cómo les habrá parecido